buenos días buenos días que raro como han estado aquí haciendo el desayuno los pinches plebes cumpliendo el capricho hay cuenta que es el panamá aquí todos quieren diferente cosa jamón con huevo machacita ahora seguimos con una machaquita vamos a picar la verdura para cheganos una machaquita con frijolito para bajar las ramas ah 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 un plato por favor un plato vamos a sacar la carne de culiacán en sinaloa méxico machaquista exportada pura machaca de macana del macana no de macana pura de la que come el papa la verdad y lo que hayan pegado la carne que digan que pedo no que se peguen un quemón a la verdad a la mexicana con un cafecito pesto de aguacate y vámonos ahí si gustó machaca exportación estados unidos méxico estados unidos canadá ahí estamos al cenón a sus pedidos con anticipación de 4 a 5 días hábiles estamos al cenón con esta niña que a pesar de que le hago desayuno pues dice que le hice mucho primero que tienen mucha hambre y después de que no yo me voy a chingar un cafecito esta madre no lo compre no esté en la masculina lo que puede que no soy tu amor en mi vida en mi vida en mi vida en el cielo eso es maltrato a la mujer soy gente del camarón ya sabes la que no le guste que se vaya a la verga quítame esta madre aquí no compren esa pinche teno por favor se los pongo ahí porque esa madre está cáncer en el culo compren machaquita puro culiacán sinaloa choricito chilorio de su compa el macana diciendo lo que tengan un bonito día no sé quién es que estamos en miércoles y su amor no que es amor quien te la verga bueno nos vemos un ratillo ahí estamos el cenón compa yona compa marlon el linge doña profunda y todas las clicas ahí que nos siguen en las redes sociales un fuerte saludo y un fuerte abrazo de pastos amigos macanas ahí estamos el cenón al tirantilowis como dice la gilbertona pinche y vieja cocodrila ahí estamos el cenón